Aquí tienes 100 frases financieras. 1. No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Robert Kiyosaki. 2. La falta de dinero es la raíz de todo mal. Mark Twain. 3. La riqueza consiste en gastar menos de lo que ganas, no en ganar más de lo que gastas. Thomas J. Stanley. 4. La diversificación es la protección contra la ignorancia. Es hacer apuestas sin saber nada. Warren Buffett. 5. No puedes ahorrar lo que te queda después de gastar, pero puedes gastar lo que te queda después de ahorrar. Warren Buffett. 6. El dinero no lo es todo, pero tampoco lo es nada. George Souras. 7. El dinero es un excelente siervo, pero un mal amo. Pete. Barnum. 8. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto ahorras. Robert Kiyosaki. 9. La inversión en conocimiento paga los mejores intereses. Benjamin Franklin. 10. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Warren Buffett. 11. El tiempo es más valioso que el dinero. Puedes obtener más dinero, pero no puedes obtener más tiempo. Jim Brown. 12. La disciplina es el puente entre metas y logros financieros. Jim Brown. 13. El éxito en la inversión no se pide por la actividad, sino por los resultados. Benjamin Graham. 14. La inversión en uno mismo es la mejor inversión que se puede hacer. Warren Buffett. 15. El dinero no puede comprar la felicidad, pero puede comprar la libertad financiera. Tony Ravans. 16. La paciencia es la clave del éxito financiero a largo plazo. Neon Bogle. 17. No inviertas en algo que no entiendes. Warren Buffett. 18. No trabajes por dinero, trabaja para aprender. Robert Kiyosaki. 19. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Warren Buffett. 20. El dinero no tiene memoria, pero la gente sí. David Draka Feller. 21. No gastes el dinero antes de tenerlo. Thomas Jefferson. 22. La riqueza es el resultado de ahorrar y luego invertir, no al revés. Susie Ohrman. 23. La forma más rápida de duplicar tu dinero es plegarla por la mitad y ponerla de nuevo en tu bolsillo. Will Rayars. 24. El dinero no tiene ideología, solo matemáticas. Tony Ravans. 25. La inversión exitosa es una maratón, no un sprint. Neon Templeton. 26. La clave para hacer dinero en Wall Street es estar siempre en el lado contrario de la multitud. Jim Rayars. 27. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. La educación paga los mejores intereses. Benjamin Franklin. 28. El dinero no tiene poder en sí mismo, su poder proviene de cómo se utiliza. Lou Holtz. 29. No necesitas ser un experto para empezar a invertir, pero debes empezar a invertir para convertirte en un experto. Warren Buffett. 30. La riqueza es el resultado de tomar decisiones financieras inteligentes y mantener hábitos consistentes. David Ramsey. 31. El dinero no puede comprar la felicidad, pero puede ayudarte a crear las condiciones para ser feliz. Susie Ohrman. 32. La diversificación es una protección contra la ignorancia. Hace muy poco bien si sabes lo que estás haciendo. Warren Buffett. 33. El dinero no es el objetivo, es el resultado de hacer bien las cosas. Zig Ziglar. 34. El verdadero poder financiero está en gastar menos de lo que ganas. David Ramsey. 35. La forma más segura de doblar tu dinero es doblarla por la mitad y ponerla en tu bolsillo. King Hubbard. 36. El dinero es solo una herramienta. Puede mejorar la calidad de vida, pero no puede comprarla. Christopher Marlowe. 37. El dinero no es todo, pero sin él, no puedes hacer nada. Oprah Winfrey. 38. No importa cuánto ganes, importa cuánto ahorres. Robert Kiyosaki. 39. El dinero no da felicidad, pero la falta de dinero causa infelicidad. Earl Wilson. 40. La riqueza consiste en tener más opciones. Robert Kiyosaki. 41. La inversión más inteligente que puedes hacer es en tu propia educación. Tony Ravans. 42. La consistencia es clave para construir riqueza a largo plazo. Ramit Sethi. 43. La verdadera medida de la riqueza no es cuánto tienes, sino cuánto puedes dar. Tony Ravans. 44. El dinero es solo un medio para alcanzar tus metas, no una meta en sí mismo. David Ramsey. 45. El dinero no te hace más inteligente, solo amplifica quien ya eres. Warren Buffett. 46. El éxito financiero se logra cuando tus gastos son inferiores a tus ingresos. David Ramsey. 47. El dinero no puede resolver todos tus problemas, pero puede aliviar muchos de ellos. Susie Ohrman. 48. La inversión en conocimiento siempre da los mejores rendimientos. Benjamin Franklin. 49. La mentalidad de escasez te mantiene pobre, la mentalidad de abundancia te hace próspero. Tony Ravans. 50. La riqueza no es un lujo, sino un deber. Yonder Akafelar. 51. No hay atajos para construir riqueza a largo plazo. Se necesita paciencia y disciplina. David Ramsey. 52. El dinero no es la vida, pero puede ayudarte a disfrutar la más plenamente. Zig Ziglar. 53. El dinero es solo una herramienta para lograr tus sueños, no el sueño en sí mismo. Grant Cardone. 54. El secreto para la riqueza es simple, gasta menos de lo que ganas y invierte la diferencia. Warren Buffett. 55. El dinero no tiene poder sobre ti a menos que le des poder sobre ti mismo. Tony Ravans. 56. La riqueza no se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo utilizas. Susie Ohrman. 57. No dejes que el miedo a perderte impida invertir en lo que podría hacer que ganes. Robert Kiyosaki. 58. La verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en opciones y libertad. Ramit Sethi. 59. El dinero no tiene voz, pero puede hacer que escuches. Vidal Sassoon. 60. La inversión en ti mismo siempre tiene el mejor rendimiento a largo plazo. Brian Tracy. 61. La riqueza es el resultado de tomar decisiones financieras inteligentes y mantener hábitos consistentes. David Ramsey. 62. La educación financiera es más valiosa que el dinero en sí mismo. Robert Kiyosaki. 63. El dinero es un esclavo si sabes cómo utilizarlo, pero puede ser un amo cruel si no lo controlas. Tony Ravans. 64. La riqueza no es solo cuánto tienes, sino qué puedes hacer con ello. Tony Ravans. 65. El dinero no tiene personalidad. Toma la tuya y la amplifica. Robert Kiyosaki. 66. La paciencia y la disciplina son las claves para alcanzar la libertad financiera. David Ramsey. 67. El dinero no se acumula por accidente, se acumula por elección. Tejarvique. 68. El verdadero valor del dinero está en cómo lo utilizas para mejorar tu vida y la de los demás. David Ramsey. 69. La riqueza es la capacidad de experimentar la vida en tus propios términos. Robert Kiyosaki. 70. La educación financiera es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar tu vida. Robert Kiyosaki. 71. El dinero es solo una herramienta. Tú eres el artista. David Ramsey. 72. La riqueza no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto puedes dar. Zig Ziglar. 73. El éxito financiero no se trata solo de lo que ganas, sino de lo que conservas. Susie Ohrman. 74. La clave para la riqueza es gastar menos de lo que ganas y aprovechar las oportunidades de inversión. Warren Buffett. 75. La riqueza no es solo acumular dinero, sino construir un legado para las generaciones futuras. Yonder Aka Feller. 76. El dinero es solo una herramienta para lograr tus metas, no un fin en sí mismo. David Ramsey. 77. La verdadera riqueza no se trata solo de dinero, sino de tener paz mental y tiempo para disfrutar la vida. Susie Ohrman. 78. El dinero no te hace feliz, pero te da opciones y libertad para buscar la felicidad. Tony Daavans. 79. La riqueza no se trata solo de tener más, sino de saber utilizar lo que tienes. David Ramsey. 80. La clave para la riqueza es gastar menos de lo que ganas y hacer que tu dinero trabaje para ti. Robert Kiyosaki. 81. La verdadera riqueza está en vivir una vida plena y significativa, no solo acumular bienes materiales. Tony Daavans. 82. El dinero es como un amplificador de carácter. Muestra quién eres realmente. David Ramsey. 83. La riqueza no se trata solo de cuánto tienes, sino de cómo te sientes con lo que tienes. Susie Ohrman. 84. El dinero no puede comprar la felicidad, pero puede facilitar el camino hacia ella. Tony Daavans. 85. La verdadera riqueza está en tener tiempo y libertad para hacer lo que amas. David Ramsey. 86. El dinero no es el objetivo final, sino una herramienta para crear la vida que deseas. Robert Kiyosaki. 87. La riqueza no se trata solo de lo que posees, sino de la calidad de vida que puedes tener. Susie Ohrman. 88. El dinero no te hará feliz si no sabes cómo administrarlo correctamente. Tony Daavans. 89. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en experiencias y relaciones significativas. David Ramsey. 90. El éxito financiero no es solo tener dinero, sino tener paz mental y tranquilidad financiera. Susie Ohrman. 91. El dinero no tiene poder si no lo utilizas para crear un impacto positivo en el mundo. Tony Daavans. 92. La riqueza no se trata solo de lo que obtienes, sino de cómo te sientes con lo que tienes. David Ramsey. 93. El dinero es solo una herramienta para crear la vida que deseas, no un fin en sí mismo. Robert Kiyosaki. 94. La verdadera riqueza se encuentra en las relaciones, la salud y el crecimiento personal, no solo en el dinero. Susie Ohrman. 95. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar la verdadera felicidad. Tony Daavans. 96. La riqueza no se trata solo de acumular dinero, sino de vivir una vida equilibrada y significativa. David Ramsey. 97. El dinero no te hará exitoso si no sabes cómo manejarlo con sabiduría. Susie Ohrman. 98. La verdadera riqueza está en tener una mentalidad de abundancia y gratitud, independientemente de tu situación financiera. Tony Daavans. 99. El dinero no es el fin en sí mismo, sino un medio para lograr tus metas y sueños. David Ramsey. 100. La riqueza real se encuentra en la felicidad, la salud y las relaciones significativas, no solo en el saldo de tu cuenta bancaria. Susie Ohrman.